¡Aquí está el tío! 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 ¡Ay! ¡Ay mi madre! ¡Aquí está el tío! 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 del reyes tienes que coger ruedas sufra un poco más vamos la madre que te parió ahí está el final del rebecho vamos aprieta aprieta que lo tienes joder la virgen no puede ser cogió rueda arrancó cuando terminaba el último rebecho no puede ser que vaya a ganar su tercera clásica de este muchacho de altea de los alcázares este murciano residente de alicante como puede ser donde estabas francisco donde estabas aprieta un poco francisco que al final te pasa lo del otro día vamos ahí está se lo va a llevar línea de meta súbete levántate es brinda que te la llevas como no como no se apunta a otra madre mía que estoy reventado y mañana se supone que había que subir a los lados de covadonga pero no lo voy a subir porque edp rock and roll madrid media maratón han organizado una media maratón virtual que estoy inscrito por ahí tenéis el vídeo así que nada veremos a ver cómo estoy mañana cómo me deja de tocar esto espero que no y nada lo de siempre hasta aquí esta colección de vídeos del tour marca coffees que me ha encantado por lo menos entrenado he tenido la ilusión de entrenar y grabar los vídeos y nada como siempre que me regaléis un like que compartáis y que os peguéis muchas panzas como ésta o como la que me voy a pegar mañana en la media maratón así que nada sagales muchas panzas que os harán más felices nos vemos en otra la 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 ¡Suscríbete al canal!